... Bueno, ya le contaremos detalles de por qué no hay avances respecto del proyecto para construir el tercer dique de Asmar. Estamos de vuelta con esta y otras informaciones. Inmobiliaria Paz te sorprende con su edificio Civic. Ahora, en Edificio Civic, compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad. Hay pocas unidades disponibles, además con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. Prepárate, porque se viene el quinto campeonato nacional de Tacataca Limón Soda. Inscríbete con tu pareja y podrán ganar dos espectaculares autos, cero kilómetro y muchos premios más. Te esperamos en la ciudad de Concepción el 19 de mayo en la Universidad San Sebastián. Más información en LimónSoda.cl. Con Limón Soda, haz todo, haz nada. Porque cantamos, bailamos, reímos. Este fin de semana no te pierdas el resumen de la gran fiesta de los 50 años de Radio Bio Bio. 10 horas de espectáculo, 12 artistas en escena, miles de asistentes. Los tres, Julius Popper, Iyaku, Manuel García, Fernando Ubiérgo, Los Vázquez y muchos más amigos de La Radio en un evento único en Concepción. Sábado, 14, 15 horas. Domingo, 12, 30 horas. Retransmisión de los 50 años de Radio Bio Bio en Canal 9, Bio Bio Televisión. Una celebración de los que aman la libertad. Clínica Dental Vitadent cuenta con sencillos tratamientos de implantes dentales para recuperar la sonrisa que perdiste. Olvídate de las prótesis y recupera tu confianza y autoestima a través de implantes de titanio. ¿Dónde? En Vitadent. Oferta imperdible de implantes dentales de titanio por solo 450 mil pesos. Reserva tu hora desde ya al 246-71-60 o al 246-71-70. Centro Estético Implantológico Vitadent. Ubicado en Chacabuco, 729 Concepción. Visita vitadent.cl En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl Bueno, ya dos semanas de la reunión de una serie de parlamentarios del Bío Bío con el ministro de Hacienda en busca de la construcción del tercer dique de Asmar, no se observan avances significativos para concretar este proyecto. El titular de la cartera solicitó actualizar los números para estudiar la rentabilidad del proyecto, mientras que los representantes de la zona se quejan de falta de voluntad política.